Muy buenas a todos amigos de la literatura, bienvenidos a mi canal de recursos para escritores. Yo soy Javier Miró y hoy os voy a dar un consejo muy importante. Leer y escribir sobre nuestras lecturas. Hace tiempo ya que no lo digo, ¿no? Esa de la idea esa loca de suscribiros. Pues sí, sigue estando vigente. Hay que suscribirse al canal. Os guste o no, tenéis que hacerlo. Es muy importante. Lo necesitáis. Muy bien, vosotros sois escritores. Un consejo que os habrán dado muchísimas veces y seguro que estáis aburridos de escucharlo. Tenéis que leer. Tenéis que leer mucho, muchísimo. Tenéis que hacerlo. Y sí, es verdad, así es como aprende un escritor. Bueno, se pueden hacer cursos, claro que sí, son muy recomendables. Pero leyendo es realmente como uno aprende. ¿Es la mejor forma de aprender? Sí, pero no es la más rápida. Leer libros lleva tiempo y además un tiempo de calidad. Un tiempo en el que necesitas estar tranquilo, reposado y dejándote llevar. No puedes leer mientras conduces, no puedes leer mientras trabajas. Bueno, en algunos casos sí. Necesitas un tiempo de calidad para leer. Sí, es difícil, lo sé, pero aún así tenemos que ir a por ello. Tenemos que leer como condenados. Decía Jorge Luis Borges que un buen escritor es mil veces un buen lector. Yo esto lo tomo de la siguiente manera. Yo hago las cuentas y digo, bueno, pues si quiero escribir un buen libro, tengo que haberme leído antes mil otros buenos libros. ¿Es una exageración? Probablemente sí, pero hay que intentarlo porque después se va a notar. Y bueno, yo no puedo ir casa por casa comprobando a ver cómo están vuestras estanterías, qué tenéis en la mesita de noche. Me tengo que fiar de vosotros y me reafirmo en ello. Hay que leer muchísimo. Pero el consejo de hoy, más allá de que tenemos que leer una barbaridad, es escribir sobre lo que leemos. No me estoy refiriendo solamente a tomar apuntes o a subrayar. Es a escribir, a hacer un nuevo contenido sobre lo que hemos leído. ¿Y para qué tenemos que hacer esto? Pues bueno, para obligarnos a tomarnos en serio lo que estamos leyendo. Para fijarnos en los detalles técnicos del libro. Para ver cómo el autor ha conseguido decir lo que pretendía. Por ejemplo, podemos fijarnos qué tipo de narrador tiene, si está utilizando el presente o pasado, si es un estilo directo, cómo son los diálogos, cómo los lleva, qué tipo de información deja atrás, qué nos está mostrando, qué no nos está mostrando, qué figuras retóricas está utilizando, de qué está abusando tal vez, qué le falta, qué es lo que hace que los personajes nos gusten, qué es lo que hace que los odiemos. La lista es infinita. Hay un sinfín de cosas que saber sobre una lectura. Y cuanto mejor sea, más detalles va a tener. Y si escribimos sobre nuestras lecturas, vamos a conseguir retener más sobre ellas, lo vamos a tener más fresco. Y eso es algo que nos interesa. Recordad que todo lo que vayamos aprendiendo, después lo podemos aplicar en nuestros propios libros. Hoy en día lo tenemos facilísimo para escribir sobre nuestros libros. No tenemos que ser periodistas, no tenemos que estar en ningún medio, no hace falta llevar un diario. Hoy en día, teniendo un blog, lo podemos hacer y además a las mil maravillas. Recomiendo abrir un blog de reseñas. Puede estar dentro de nuestro blog de autor o nuestra página web de autor, perfectamente puede estar. Puede tener la pestañita de blog o la pestañita de reseñas y perfectamente puede estar ahí. Recordad, somos escritores, ¿por qué no vamos a hablar sobre libros? De hecho, debemos hablar sobre libros. No hace falta que este blog tenga grandes pretensiones. Al principio no nos conoce nadie y no nos va a visitar nadie, nadie nos comenta, no pasa nada. Esto va muy poco a poco, esto es una cosa que se construye paso a paso, día a día, mes a mes. No os preocupéis por ello. Vosotros id a lo vuestro, a vuestras escrituras, a vuestros libros, a vuestras lecturas. ¿Qué ventajas tiene este blog de reseñas o este blog de autor? La primera de ellas, obviamente, es que nos obliga a leer y a reseñar. Nos obliga a tener un calendario en el que nos decimos, para este día en concreto tenemos que tener esta reseña hecha y eso nos obliga a esforzarnos por leer y a esforzarnos por escribir sobre nuestras lecturas. Yo sé que no hay tiempo para nada y no siempre es fácil, por eso nos obliga y nos ayuda a ello. ¿Más ventajas que tiene? Pues si queremos, podemos publicar en este blog nuestros propios relatos, nuestra poesía o tal vez nuestras opiniones sobre otros temas. Sobre todo temas relacionados con nuestra temática y con nuestra especialidad, claro que sí. Pero también podemos utilizarlo como tribuna o como columna de opinión. Eso sí, no os paséis con las opiniones. No nos pasemos tampoco. Y otra gran ventaja es que nuestro blog ayuda a construir una comunidad de usuarios, una comunidad de personas interesadas en lo que estamos escribiendo y en lo que podamos escribir en forma de libro, que es lo que más nos importa. También el blog nos va a ayudar a conocer a otras personas que están haciendo lo mismo que nosotros y que están en una situación parecida. Así vamos a conseguir esta comunidad que se va a ir retroalimentando, que va a ir creciendo y que después nos va a apoyar a la hora de que saquemos nuestros libros. Todo esto ya lo comenté en el vídeo anterior de cómo debe vender un escritor. Lo importante para nosotros es que es ganar visibilidad y hacernos un hueco entre la comunidad de escritores y entre la comunidad de personas interesadas en nuestra temática. Recordad siempre la temática, muy importante, nuestra temática, nuestra especialidad. Recordadlo siempre. Así que no te lo pienses más. Crea tu blog, dale tiempo, deja que crezca y mientras tanto, nútrete de sus beneficios y disfruta por el camino. Recuerda, no tienes prisa, es una cosa que puede llevar años. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos tiempo de sobra. Vamos a empezar por el principio y vamos a empezar desde ya. Y así dentro de unos años podremos recoger los frutos de esta actividad. Y eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Dejadme vuestros comentarios, decidme qué os ha parecido, dejadme los enlaces de vuestros blogs y así me paso a verlos. Y por supuesto, dejadme vuestros likes ahí que tengo un saco. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.